¡Limber! ¡Calucía! ¡Toma vida, señores! ¡Gracias de Sur! ¡Internacional! ¡Gracias de Sur! ¡Buenas de mes, papá! ¡Mirad, amigo, caramba! ¡Trabajamos esta noche! ¡En el concierto! ¡Qué bonito soyés! ¡De mi vecina! Lucila, Lucila! ¡Qué bonito no me tenés! ¡Eso! Lucila, Lucila! ¡Qué bonito no me tenés! ¡Salud, salud, salud! ¡Ahora! ¡Que mi cariño es sincero! ¡Que de tu Roja comprendes! ¡Oye, amigo! ¡Que mi cariño es sincero! Pero tú no me tocas bien, pero tú no me tocas bien Gracias señora Lucy, señor Alfredito ¡Eso, eso, eso! Y mi cariño es sincero, pero a ti no me tocas bien, pero a ti no me tocas bien ¡Que lo digo, que lo digo, que lo digo! ¡Ahí está la señora Lucy! ¿Cómo se sirve la señora Lucy? ¡Señor Alfredito! Esta noche estamos filmados, grabados por el sur ¿Sabes que te quiero? ¿Por qué no me das cariño? ¡Salud, salud! ¡Solta la familia Pai! ¿Sabes que te quiero? ¿Por qué no me das cariño? ¡Eso! ¡Eso! Y mi cariño es sincero, pero a ti no me comprendo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si mi cariño es sincero, pero a ti no me tocas bien, pero a ti no me comprendo ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Farazón! ¡Internacional! ¡Vamos, beso! ¡La luz de esta noche! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud Lucy! ¡Sabes que te quiero! ¡Básame de ahí! ¡Básame de mi cariño! ¡Oye, señora Lucy! ¡Sabes que te quiero! ¡Básame de mi cariño! ¡Si mi cariño es sincero, pero a ti no me comprendo! ¡Salud, señor Ángel García! ¡Sí, mi cariño es sincero, pero a ti no me comprendo! ¡Pero a ti no me comprendo! ¡Sanud, salud Lucy! ¡Eso! 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 ¡Dale, mamá! ¡Dale, dale! ¡A ver, a ver! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esa vuelticita, mamacita! ¡Vuelta, vueltita, vuelta! ¡Vuelta, vueltita, vuelta! ¡Vuelta, vueltita, vuelta! ¡Eso! No sabes que te quiero, dándame menos, cariño No sabes que te quiero, dándame menos, cariño ¿Cómo dice el líder, cómo dice? Si mi cariño es sincero, pero no me comprende Si, 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 si Si mi cariño es sincero, pero no me comprende Si, si, si ¡Qué bonita señora, señora Luzi! ¡Señora Luzi! ¡Sonido de arcilla! ¡Señora Luzi! ¡Muy bien, gracias señora! Y la familia que sí Camila Chambi Camila Chambi Camila Chambi Camila Chambi Camila Chambi Camila Chambi La vida como esta señora Lucy Esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Cale, dale! ¡Cale, dale, dale! ¡Cale, dale, dale! ¡Cale, dale, dale, mi bonita señora!